El Dios que en Cristo conoció los menosprecios, la crítica fácil, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud de la sinagoga, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Zareta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue sanado sino Namán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre el que él se levantaba a la ciudad, con intención de despeñarlo, pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. La vuelta de Cristo a Nazaret, en esta y en otra ocasión que nos narra la Biblia, será de semejante fruto. Cuesta que los propios vecinos, sus hermanos, los demás nazarenos, se alegren de su llegada. Por eso afirma una y otra vez, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Los ejemplos que nos narra además en el Evangelio, la sanación de Namán, el sirio de su lepra, también la acción que borró Dios a través de Elías, saciando el hombre de aquella viuda que venía de Zareta, revelan cómo, no pocas veces, la misericordia de Dios encuentra eco en los extranjeros, en los paganos, en aquellos que a veces se sienten justos, consideran indignos. Pidamos al Señor que crezca en nuestro corazón ese celo misionero en nuestra corema, de ir hacia los últimos, de ir hacia los postregados, hacia aquellos que hoy día están invisibilizados en el Chile y en el mundo de hoy. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y esta semana que comienza el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!